¿Qué nos indica el código técnico? El código técnico nos indica que en edificios habituales con elementos estructurales de ordinarlo a cerro pueden no considerarse las secciones térmicas cuando se dispongan juntas de hidratación de forma que no existan elementos continuos de más de 40 metros de longitud. Si nosotros teníamos más de esos 40 metros, tendríamos que separar, en este caso 30 metros, tendríamos que ir al edificio. O si son formaciones irregulares de edificios, tendríamos que buscar la fórmula más adecuada para esa junta estructural. Estas juntas estructurales se deben respetar en el mismo lugar y en el mismo ancho, tanto en la construcción del pavimento como en el recubrimiento. Donde esté una junta estructural tiene que seguir una junta de dilatación. Tiene que seguir el mismo ancho segundo. Aquí tenéis dos juntas que nos han solucionado correctamente nuestro departamento técnico por fotos que nos han llegado. Incluso algún tipo de mástico, sobre todo en los suelos que se han levantado, un tipo de tabajuntas, un poco de esto. Y aquí tenéis soluciones correctas a diferentes acabados, tanto juntas enrasadas, metálicas, como juntas en caucho, como tabajuntas. Luego, ¿qué opciones tenemos? Pues tenemos opciones en caucho, antes de obra, como podéis ver en esta junta. Luego tenéis muestras, incluso físicas, para que veáis, porque luego ya hablaremos de alturas o acabados. Incluso juntas perimetrales, incluso juntas perimetrales. Y luego ya tendríamos diferentes alturas, diferentes acabados, según los anchos de junta. Y en el catálogo técnico que tenemos ya os indican unos pequeños pasos para saber qué junta necesitaríamos para que... La metal 80, la metal 50-60, según las alturas y los anchos de junta, tendríamos que ir a una junta o a otra. Y también tendríamos soluciones para después de... Muchas veces, en el momento del obra, pues no se ha hecho esto, no se ha acudido a las juntas que se tenía que colocar en su momento. Y tenemos otras opciones con otro tipo de características para después, tanto en caucho como completamente metálicas. Y aquí tendríamos las últimas que hemos incorporado, que son las sísmicas. Y bueno, a nivel nacional, no se trabajaron mucho en alguna zona, se empezaba a trabajar, pero son juntas que trabajamos fuera de España. Veréis ahora una opción en vídeo. Esta fue una junta que no tengo una mención en costumbre de Barcelona en 2011. Y estas aquí son todas metálicas. Son cargas semi y grandes cargas. Muchas gracias. 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 Gracias.